muchos niños son diferentes a su manera y la naturaleza puede sorprendernos para crear niños con anomalías y habilidades especiales que nos dejan sin palabras bienvenido a notitops hoy veremos nueve niños con características únicas en la existencia Connie nació con un tumor benigno que le cubría la nariz ella sufrió insultos y burlas crueles por parte de sus compañeros los médicos le afirmaron a los padres que ésta era una rara condición que no podía curarse cuando la niña nació estaba perfectamente sana pero un día sus padres notaron una marca roja en la nariz de la pequeña un mes después esta pequeña marca había crecido y ocupaba entre 3 y 4 centímetros de diámetro sin embargo tiempo después la niña fue operada de esta extraña condición fu genji fu genji un adolescente de 15 años de edad que vive en beijing cuenta con 10 vértebras en el cuello mientras que una persona normal sólo tiene 7 estas vértebras comprimen los nervios por lo que a genji se le complica mucho caminar y hacer otras actividades cotidianas el padre del adolescente cuenta que cuando su hijo tenía 6 años de edad lo diagnosticaron con escoliosis congenita lo que provocó que su cuerpo se desarrollara un poco diferente a los de los demás niños el joven ha solicitado un apoyo de un hospital para someterse a un procedimiento quirúrgico mediante el cual retiren las tres vértebras extras que tiene en el cuello algo que le provoca inmenso dolor y extraña apariencia niño con tercer ojo este bebé sufre de una malformación de la glándula pineal debido al síndrome agudo de radiación o envenenamiento radioactivo lo que ha ocasionado la malformación de un tercer ojo poco desarrollado la madre del recién nacido estaba trabajando en la planta nukiar fukushima en el momento del desastre se cree que fue víctima de exposición a la radiación antes de que ella quedara embarazada los médicos le habían dicho que el envenenamiento se produjo meses antes del embarazo lo extraño es que el niño no sufre de algún problema de salud de los casos más insólitos encontramos este resulta que este niño de sólo seis años vivía con la mitad de su hermano por fuera y la otra mitad dentro de su abdomen su historia y su condición física para todo el mundo era un tormento ya que la gente lo veía como un monstruo un ser raro el cual debía mantenerse oculto para no causar crítica y el temor de la gente dipak vive en uno de los barrios más pobres de la india sufría enormes dolores irritación e infección de la piel en los dedos se queda en los brazos de su gemelo parásito y le costaba mucho moverse por el peso de todas las extremidades que tenía adherida a su cuerpo gaby williams gaby williams nacida en billings montana tiene 14 años y cuenta con el desarrollo físico y las características de un bebé este caso ha levantado ciertas expectaciones y especialmente en la comunidad médica y es que a pesar de tener edad de una niña su madre aún tiene que cambiarle el pañal darle de comer en la boca y así como los cuidados necesarios que requiere un bebé Ben Sinesa un recién nacido en particular sorprendió a sus padres y al personal médico baby Ben Sinesa nació con una característica muy notable que no muchas personas han visto antes en lugar de ser marrón rubio o pelirrojo tiene lo que se puede describir como una cabeza cubierta con el cabello blanco los médicos no pudieron explicar el color del pelo del bebé y las pruebas habituales realizadas al nacer no indicaron nada fuera de lo común todos los resultados fueron normales y se consideró que Ben Sinesa era un niño pequeño y saludable al igual que los otros de su edad Sinar Engin las marcas de nacimiento son muy comunes y las hay de diferentes colores y tamaños algunas desaparecen a medida que los niños crecen y otras nunca se van lo que sí es seguro es que las marcas de nacimiento son un sello distintivo para quien las lleve sin embargo la marca de Sinar Engin un hermoso bebé turco es más especial que cualquier otra sus padres apenas pudieron contener la emoción cuando vieron que su bebé había nacido con un corazón perfectamente detallado en su frente una marca de nacimiento muy particular que descubrieron cuando la enfermera limpio al pequeño arshad ali en fedgar distrito de sahib en la india vive ashad ali un niño que para las personas que habitan allí es más que un simple adolescente es la encarnación del dios anuman el joven es mejor conocido como balají y es venerado en su comunidad tince unas aledañas porque tiene una cola larga en su espalda la familia consultó a los médicos para que se realizase la extirpación de la cola que tiene pegada a la espalda pero los médicos advirtieron que la cirugía podría ser fatal y que su vida estaría en peligro según los doctores ashad sufre una enfermedad llamada meningoncele en el caso de arshad el tiene meningoncele en la protusión de los meninges a través de una abertura en el cráneo o la columna vertebral formando una protuberancia la cual se llena de fluido cerebro espinal Lu Lu es un niño chino y cuando tenía tres años pesaba 60 kilos sus padres estaban muy preocupados y no era para menos ya que este bebé oriental pesaba cinco veces más que un bebé normal a su edad cuando nació pesaba 2.5 kilos lo cual está dentro de los parámetros normales pero comenzó a engordar agigantadamente a partir de los tres meses pero tal vez el problema radica en la alimentación que le dieron los padres a este pequeño gigante según su madre si no le da tres o cuatro raciones de comida durante la cena Lu se enoja de sobremanera gritando increíblemente y no para de llorar